de la nueva constitución, la que se votará el próximo 4 de septiembre en el plebiscito de salida, la constituyente Bessy Gallardo protagonizó un polémico enfrentamiento con un usuario de la plataforma TikTok. Vamos a revisar el momento protagonizado por Bessy Gallardo. Si usted me quiere pananquear con el estado de emergencia, no tengo ningún problema porque el estado de emergencia, si está en la nueva constitución, pues mijo, así le chispeo los de Oguayón. Calamía pública, hermanito. Cuando hablamos de la calamía pública, metemos el estado de emergencia. Ahí estaba la escena protagonizada por Bessy Gallardo en este gesto que en redes sociales fue catalogado como de vulgar. Así que tendrá entonces que dar algunas explicaciones. La constituyente elegida por el distrito que pertenecía a donde ella vive, allá en la comuna de Maipú, fue este personaje que se hizo popular luego de aparecer en un matinal de televisión durante el estallido social. Ahí está entonces la imagen de Bessy Gallardo. Para revisar este y otros videos que han estado marcando la jornada en nuestro portal informativo, nosotros los dejamos invitados a seguir revisando la hora.cl.